Pues amigos suscriptores y aquí vamos en otro nuevo vídeo más para ustedes amigos suscriptores Ustedes pueden ver ahorita nos acabamos de levantar del murito donde estábamos sentados Que Don Rona estaba contando historias de terror Pues aquí vamos con unos muchachos Mira ahí están los bejucos donde se acostaban los indios Miren él tiene pensamientos mentales ¡Ronald! 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 Es que no hagas puya por vos No hagas puya pues Pues no y no paso y tampoco extraña ¡Ronald! No pues voy a pasar pero callate Hágame puya usted y a ver cuando yo paso Dele pues a mí me dice ¡Alexander! 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 Que si yo por allá tengo miedo a caerme Ve ya por el palo que se mide todo ¡Alexander! ¡Ey! 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 ¡Ronald! ¡Ronald! ¡Te vas a caer Ronald! ¡Ronald! ¡Te caíste Ronald! ¡Ya te caíste! Tiene que regresar Pues no hagas puya por vos Por favor Ya mira esta mosquita No lo voy a botar ¡Ronald! No te voy a dar las cosas en serio ¡Ronald! 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 ¡No lo cumplieron hasta allá! ¡Mell! 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 ¡Usted hasta allí se tiró de dios! ¡Sí! ¡Grande ramposo! ¡Mire! ¡Pase! ¡Mire! ¡Mire! ¿Y cuándo? No es que a mí porque me dan puya a ustedes? ¡No que yo lo hago! ¡Ve! ¿Mire? ¡A mí porque me dan puya a ustedes? ¡No que yo lo hago! ¿Gustavo? No Si no me hiciera puya ¡Coyoya! ¡Allá está trabajando! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! ¿Tiene agua para beber? ¡No! ¡Para tomar! No te acuerdas de lo que está ahí arriba, aquel día. No, pero ahí no hay nada. Agua que corre no hace daño, dijo mi papi. Cierto, broguera. ¿Qué vamos a los trucos? Ahora sí. ¿No le sabe? ¿Qué sabe? Dígale, Pepe, usted. Y mi mamá le ha dado un beso. Él tal vez no sabe. Va a comer pollo, chan, de ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá, Pepe. ¿Vale, Pepe? Mira, pues aquí estaba la parecita. Hasta el don, chan, de esto me da agua. ¿Vale, Pepe, brother? A ver, ¿no? ¿Crees que a poquito agarra? Está chicharra, ¿no? ¿Chicharra? Pero como ya quiero un poquito más, un poquito más. ¿Crees que a poquito agarra? Y aquí nos moja la hoja, ¿no? Quiero ver la telita, hágale otra hoja. Ah, vale. ¿Miren? Ahí andan las gotas de agua. ¿Cómo ya quiero un poquito agua, miren? Así, pues. Tiene como tunita. Vaya, mira. Por si nadie nos ha visto una gota, miren, amigo. La gota que derramó el vaso. ¡Ihh! Es grande la que tienen el chano. Mirá, va. La gota que derramó el vaso. Yo le hago para acá, mirá. No se cae. Con esto. Este, ¿qué ves? Mira, una gota, mirá. Como está una gota. Mmm, una gota. Aquí está una gota, mirá. ¿Qué ves? ¡Uy! Aquí podés jugar con ella, ¿ves? Pero si raspás así, ¿ves? Si raspás así, o así, ¿ves? ¿Ves? Ahí se moja. Se moja antes de raspás. Vamos. Se moja la hoja. Mmm. ¿Y qué hace el que quede? ¡Quema, me quemó! ¡Quema, me quemó! ¡Quema! ¡No, no! ¡Quema! ¡Ay, si es que luego, tantito, este es pan caliente! ¡Pepo! Mmm. ¿Qué es algo? ¿Qué dice Dios para comer, pero no se come? No le digan, Rafa. A lo mejor te lo damos. La manzana. ¿Eh? El cielo. No. La tierra. No. ¿Qué hubo? La manzana. La manzana. No. Agarra bien la cámara. A ver qué. ¿La manzana, Racele? No. A ver qué. ¿Qué hizo Dios para comer y no se come? Ayer se le dijo, Alexander. ¿No lo adivinó? Los palos. ¿Cuál es el animal que tiene primero la carne adentro y el hueso por fuera? ¿Cuál es el animal que tiene la carne por dentro y los huesos por fuera? Nosotros la carne por fuera y los huesos por dentro. Y aquel animal tiene la carne por dentro y el hueso por fuera. ¿Qué saber? La mayoría de animales tiene la carne, tiene la carne por fuera. La carne por fuera, o sea, el cuero por dentro con la carne por fuera y el hueso adentro. Y ese animal es al revés, tiene el hueso por fuera y la carne por dentro. ¿A ver qué es? El punche. El punche. ¿Mmm? Pues sí, que hizo Dios para comer y no se come, pues así. ¿A ver? ¿No sabes? No. ¿No sabes qué? El plato. El plato. Porque hizo para comer. No le dijo para comer, no le dijo para comer, no le dijo a la comida. Yo le dijo para comer, pero no se come el plato. Pero son bendecidos ahorita un arco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ya salía volando, no te fijaste! No, yo ayer lo vi. Solo porque no le vi más. ¿Qué está haciendo el hueso? ¿Hace? ¡No! ¡No! Ya ven guapísimo, güey. ¿Y eso qué, güey? Yo sí quiero hacer eso, pero... Es que un arco es de... Yo veo que una abuela ahí te deja de bojar, ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que salen volando las boladitas. Él es algo así, loquito. ¿Quién dice? A ver, ¿quién dice, bachan? Se cayó la hacienda por así. El que va bien más tarde. A ver, ¿quién dice, va? Ya tenemos que verlo. ¡Ja, ja! Esperen. ¿Viste, pa? ¡Ja, ja! No, 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 no. ¡Ran, esperá! Te lo vamos a explotar, pues. ¿Anda más duro esto, peco? Sí. ¡Ja, sí, en verdad! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Tres, tres llorando. ¡Ah! ¡Rona! Si vos gastas el dolor, tromponíalo, te va a decir. Destripalo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me salió? Sí. ¡Cochín! ¿Mierda? ¿Verdad? Ajá. Es vos, yo sí quiero hacer eso, vos. No, ve, la Brenda vos tiene un volado vos de... Así, mira. Trae como un voladito, no es como agujas, pero trae una ruedita pequeña, solo le la pone así, y se lo suma, suple, sale todo. ¡Ah, mía! No con las pinceras, no abrir, le gusta que le da con las pinillas. ¡Ah, de veras! La Brenda, la otra, ¿cómo es? Así, con la aguja, así. ¡Ya, me! ¡No, Verona! ¡Ya lo escribiste! ¡Ya! ¡Mira, no! ¡Ya lo escribiste! ¡Mmm, no! ¡Sale, por favor! ¡Mira! ¡Eso es una oferta! ¡Mmm! ¡No, veras! ¡No! ¡Sale, por favor! ¡Mmm, no! ¡No! ¡No! ¿Cuántas que le das así? ¡Pues, dale! ¡No, salen para comerme a pelitos! ¡No me acuerdo, comadre! ¡No! ¡No! ¡Que ya están, me modan! ¡Eso! ¡Me acuerdo! ¡A ver cómo le hace usted! ¡Me gusta todo! ¡Me gusta todo! ¡Mucha! ¡Polizón! ¡Esas sí son ofertas! ¡Ey, mira! ¡Qué ha sido amilpa! ¡Bien amilpa! ¿Cuál? ¡De la pcez y no la vea! ¡De veras! ¡Ven a ver! ¡Ey, ya! ¿Cuál? ¡Aquí ven! ¡Ven a ver! ¡Ya viste! Es que me gusta todo Esta venida No se mira Se mira bonito En Ronald ¿Qué le dijo una presa a la otra presa? No, ¿qué le dijo a la otra agua? Estamos bien mojadas Estamos agotadas ¿Qué le dijo un ganso u otro ganso? Nada porque no pueden hablar Venganza ¿Qué le dijo el comal a la olla? A ver Está bien negro No, no le dijo aquí ¿De cuánto lo dejo o no? De uno o dos Ya está Ya está Por lo poniente Entonces nosotros les pedimos Espero que les hayan encantado estos videos Pues ustedes saben que ahorita Nosotros estamos haciendo estos videos Porque vienen otros videos Mejores que estos Así es que Saluditos y peticiones para todos Que el señor me lo pide Saluditos y peticiones Saluditos y peticiones Hágalos peticiones No 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 Saluditos God bless you A todos A todos los suscriptores Compartan nuestros videos Dejen like y comentarios Y compártelo Viernes Ay que nosotros podemos mucho God bless you Adiós